427 trabajadores de la salud han sido despedidos en este año y medio de protestas antiguernamentales, asegura el doctor Javier Núñez, quien analizó de qué manera esto ha repercutido en la población. La unidad médica nicaragüense hasta el día de hoy lleva contabilizado 427 médicos despedidos. Sin embargo, todavía no tenemos un redigitro muy fidedigno por el hecho de que han seguido despidiendo personal de salud, incluyendo médicos y paramédicos, pero hay algunos que no han venido a reportarse o a poner la denuncia por el miedo que tienen por la intimidación, el asedio a que son sometidos una vez que son despedidos y que son despedidos por causas totalmente arbitrarias, violando la ley de carrera sanitaria y el convenio colectivo. ¿Cómo ha afectado a la población? Sí tiene un efecto y un efecto grande, porque si bien es cierto dentro de esa masa de despedidos hay médicos especialistas, hay médicos subespecialistas y hay médicos generales, todo eso impacta directamente en la atención de la población. Solo imaginate que dentro de los despedidos hay subespecialistas que solo habían uno o dos en el país y eso obviamente repercute en ciertos tipos de patologías que es necesaria esa subespecialización. para darle la respuesta correcta a ese tipo de pacientes. Si bien es cierto también, digamos, la parte de consulta general, todos los médicos generales que han despedido de los diferentes centros de salud, puestos de salud, que estaban, digamos, en atención primaria en la salud, ha venido a repercutir. Y obviamente, si nosotros tomamos en cuenta que estamos en una epidemia de dengue, eso es altamente negativo en el diagnóstico y en el tratamiento de este tipo de pacientes. O sea, la repercusión es grande. ¿Quién es el que está sufriendo, digamos, los despedidos del sistema de salud? La población directamente. El doctor Javier Núñez dijo que no ve voluntad política para el reintegro de estos trabajadores, por lo que se tiene que esperar un cambio de gobierno. Esperanza no hay ninguna. Más bien lo que hay es desesperanza, porque obviamente todos estos despidos que han sido ilegales y han sido arbitrarios, cuando tú te presentas al Ministerio, digamos, del Trabajo, incluso cuando vas también a los juzgados laborales, todo eso está conectado, digamos, en esta red de impunidad, en esta red mafiosa y obviamente no hay ningún tipo de respuesta. En otras palabras, yo no creo que este gobierno, bajo ninguna circunstancia, vaya a restituir los derechos humanos de todos los trabajadores de la salud que han sido arbitrariamente lesionados. Entonces, tendríamos que esperar un nuevo gobierno que en realidad venga a restituir esos derechos y reponga a todos estos médicos despedidos, hay una restitución de todos estos derechos que han sido violentados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.